La verdad que en un principio fue un desafío, porque de cierta forma es mucha responsabilidad que caía en mí, pero es algo que por suerte lo pude sobrellevar bastante bien. Las primeras funciones sí estuve medio muy nerviosa, pero después ya pude ir aflojando un poco y creo que estas últimas funciones se están saliendo de lo mejor. Bueno, hoy en esta obra de Aladín, la princesa de la lámpara, interpreté a Dalia, que es la dama de compañía y la mejor amiga de Jazmín. Y no puedo explicar lo bien que me siento, que me sentí hoy actuando más acá en el Teatro Lírico, en el Parque del Conocimiento, que es un lugar hermoso. Poder compartir una vez más en el escenario, poder ver a todos los chicos, a toda la gente tan emocionada. Es algo hermoso. Y nada, espero que toda la gente que haya venido a ver la obra se haya divertido y lo haya disfrutado, tanto como nosotros lo disfrutamos haciendo. Es una emoción. Realmente se siente una mezcla de sentimientos, nervios, ansias. Te da ganas de pasar ya, pero a la vez no. Y ves a los niños tan felices. Y bueno, es una mezcla de felicidad y todo. Y nada, nos ocurre una peli de suspenso, llevada a la vida real. Y nada, fue increíble, tiene mucho de misterio también, porque lleva un momento donde no sabés qué va a pasar. Tiene mucho de comedia, mi personaje particularmente se encarga de todo eso, de tratar de hacer reír. Espero a la gente que nos haya visto que se haya divertido, la haya pasado bien. Como realmente siempre están invitados a venir a vernos una vez más. Es una obra que, a partir de la adaptación que se hizo de Disney, lucha por los derechos de las mujeres, y para mí por eso es muy importante y me identifica a su momento. La obra fue un gran desafío, porque sobre todo acá en el Lirico hicimos con un elenco reducido de 10 actores. De 30 pasamos a 10, así que fue un gran desafío para los chicos y donde se pudieron encontrar muy bien con los personajes. Y para mí un gran gusto estar en este teatro con la técnica que tiene y la magnitud que se puede alcanzar con este musical.